hola a todos cómo estáis aquí estoy encantadísima de que conozcamos hoy un nuevo perfume en este caso es un perfume de la casa nicho isabel gele que pertenece a su colección time is essence aquí tenemos el perfume esta es una edición de 12 mililitros donde encontramos pues este este frasco de perfume que viene a ser una colección que está inspirada en las antiguas fórmulas de perfumes de los antepasados de isabel gele en el que recuperar rescata antiguas recetas que fueron perfumes clásicos en el caso de soleil imperial este perfume fue diseñado creado para la emperatriz josefina amor eterno de napoleón nada menos un perfume con mucha historia este perfume ha sido rescatado reeditado para en la actualidad poder disfrutar de un perfume que es realmente único cuando probé el set descubrimiento de isabel gele este fue uno de mis favoritos tiene un toque clásico en el aroma pero es refinado y elegante muy especial os cuento antes de liarnos con su descripción que me emociono vamos a ver su composición y lo comentamos de acuerdo este perfume contiene vallas de las indias occidentales nardos hilán y la bergamota rosa de mayo jazmín lavanda naranja amarga pino bosque seco canela notas de coco y ámbar es un perfume de intensidad media alta que nos puede llegar a durar las 10 horas en piel por supuesto es un eau de parfum o de parfum que además se fabrica que es una seña de identidad de la casa isabel gele se fabrica con esencias 100% naturales ningún ingrediente este estado en animales y por supuesto además tiene una fabricación artesanal como antiguamente puesto que la identidad de isabel gele es mantenerlo la base esencial de los perfumes la tradición en su casa bueno que tenemos de este perfume como os digo vamos a tener en mente que es un perfume con esas notas clásicas un aroma clásico en el perfume pero actualizado me parece muy bonito nos vamos a dar cuenta de que aquí tenemos una composición floral importante donde tenemos nardos hilán hilán y la rosa estos aromas van a ser como el conjunto floral protagonista de este aroma lo vamos a notar quizá y en el inicio lo vamos a sentir muy alto vamos a dejar un poquito que pase el tiempo en el perfume sobre todo para poder desgranar y sentir mejor las notas del perfume algo que nos suele suceder sobre todo cuando probamos perfumes clásicos ya sea incluso ahora mismo de hace 20 años de acuerdo cuando ya vamos dejando pasar ese inicio estos estas flores muy hermosas están sobre todo acompañadas de un ligero fresquito de la bergamota una parte aromática de la lavanda y luego por supuesto tiene ahí pues esas notas un tanto exóticas que le van a dar cuerpo y textura al perfume tenemos esas esas notas de pino la naranja amarga no es un perfume que huele especialmente a naranja no yo creo que aquí estos cítricos están para darle cuerpo y acompañar a las notas florales tenemos canela y coco que diría que tampoco esperemos encontrar un perfume especialmente exótico sino que todo hace un conjunto del resto de flores no tanto el ámbar y demás le van a dar cuerpo no es un perfume tropical con esa nota de coco es como seguramente que habéis probado otros perfumes que contienen la nota de coco pero le da simplemente un toque una textura distinta y especial realmente para mí creo que es el perfume más luminoso dentro de esta colección de perfumes me ha gustado mucho yo creo que es muy ponible es un perfume probablemente no es un perfume súper juvenil para chicas de 16 años porque es un perfume para mujer mujer derecha y derecha por así decirlo no porque además se siente así tiene un toque de elegancia que te acompaña que de verdad pues resulta sumamente bonito y agradable de llevar y qué más os digo pues eso tiene una belleza especial de los perfumes clásicos de verdad que es sumamente especial y me gusta más aún cuando leo y descubro el trabajo tan importante que lleva a cabo la casa de isabel gelé para trabajar con sus perfumes un trabajo precioso seguiremos conociendo los distintos perfumes de la colección time is essence que componen esta colección tan hermosa de perfumes de aromas con un toque clásico muy hermosos también veremos la colección de viajes que son aromas de verdad de del mundo del mundo ya hablaremos de ello más adelante que me adelanto al tema bueno amigos por supuesto como siempre os voy a dejar abajo información de la web de isabel gelé y también os dejaré los distintos vídeos y reseñas que ya llevamos preparados en el canal espero que os haya gustado este vídeo un beso enorme a todos nos vemos en el próximo perfume que nos vemos en el próximo vídeo